Hola como están? El día de hoy voy a estar preparando unos panqueques para mis niños y los ingredientes son polvo para hornear, esencia de vainilla, canela molida, avena, una taza vamos a necesitar solamente media taza de leche, un huevo y un plátano en nuestra licuadora vamos a integrar todos nuestros ingredientes y en el comal voy a estar agregando un poco de mantequilla, esto también se puede hacer en un sartén si no tienes un comal pues no te preocupes porque también se puede hacer en sartén yo antes de hecho así los hacía y quedaban perfectos y bueno pues aquí está el resultado final este desayuno va a ser para mi niño el mayorcito que ya está despierto lo acompañé con un chocolate caliente y como pueden ver le agregué un poquito de miel de abeja para que le dé un toquecito dulce con esta receta, con estos ingredientes, las porciones que yo les di salen más o menos 20 a 25 panqueques de este tamaño y así de telgaditos entonces ya es cuestión de gustos, si los quieren más grandes, más gruesos y pues esto ha sido todo de mi parte les deseo que tengan un excelente día y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!